Con Lili no se juega. Vaya. ¿Mamá? Sí, sí. No, todavía no he llegado. Sí, la verdad, estoy encantada. Tengo el trabajo de mis sueños. No, no estoy enfadada. Qué va, fíjate. Trabajaré en esta ciudad sin crímenes y en menos de un año estaré fuera. ¿Qué? No, va todo bien. No me lo puedo creer. Te llamo luego. ¿No puede tener más cuidado? Descuide, no volverá a pasar. Hasta luego. No quiero estar aquí. ¿Hola? 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 Lili Helberg, buenos días No, no, el ex jefe de policía, Luth, no está aquí No, Luth tampoco está, quizá pueda ayudarlo yo, soy la nueva jefa ¿Oiga? Pues muy bien Luth y Luth Qué original Buenos días, sabe que no se puede aparcar aquí, ¿verdad? Perdone, no me he dado cuenta Es increíble Ponga la señal donde estaba, ¿quiere? ¡Ojo, agáchate! ¿Qué? ¿No tenéis estas señales en Estocolmo? ¿Eres nueva? Sí ¿Y tú? ¿Eres de aquí? Estoy buscando a Agnes Berkhal? Sí, tiene una galería en Strampen ¡Eh, jefe! Hola, Malte Esta chica busca a su hija Bueno, la dejo con el jefe de policía, Luth Hasta luego Hasta luego Bienvenida a Morholm, señorita Helberg Disculpe, pero es que no sabíamos que íbamos a tener una nueva jefa de policía No se preocupe, ¿usted es el comisario Luth? Sí Encantado de conocerla Lo mismo digo, espero que trabajemos bien juntos Voy a enseñarle la casa Es de mi hija, pero tengo las llaves Sígame Sí, un momento Es ahí Normalmente es difícil encontrar alojamiento en esta época Sí, he tenido mucha suerte ¿Se puede decir así? Bueno ¿Le gusta? Sí Claro Bien Hasta mañana Había pensado empezar hoy Pues usted es la jefa Pero aquí solemos tomarnos las cosas con calma Señor Luth Para que lo sepa, yo no pedí este trabajo Lo sé El jefe de policía no me tiene en buena estima Mire, yo creo que los amigos siempre pueden decirse lo que piensan Pero esa no es razón para degradar a nadie Sí, me contó lo que pasó Pero yo tengo las manos atadas si usted no se comporta Espero que podamos trabajar bien juntos ¿Ha terminado? Tengo que volver Sí Hasta mañana Sí Hasta mañana Hola De haber sabido que buscabas a Agnes por lo de la casa Te habría acompañado yo Espera un momento Me llamo Malte Malte Sommerfeld Hola ¿Qué? Hola Espero que no te moleste el ruido Bueno, siempre y cuando no trabajes por la noche De día no voy a estar aquí ¿También de vacaciones? ¿Cómo? Es que no parece que tú estés aquí de vacaciones Bueno, el trabajo físico me relaja Es un buen cambio de mi labor de oficina ¿Te quedas mucho? Sí Me pareces muy contenta Yo no elegí este puesto Voy a deshacer la maneta Vale, hasta luego ¿Cómo te llamas, vecina? Lily Helberg Has venido a un buen vecindario, Lily Helberg Hola, papá Hola, cariño He conocido a tu nueva inquilina y le he enseñado la casa Ah, qué bien No he tenido más remedio Eso Reconoce que querías verla Es lógico Ella me ha quitado el puesto Quería ver qué aspecto tenía ¿Y? ¿Se han confirmado tus miedos? Bueno, es joven Muy joven Recién salida de la academia Donde parece que era la mejor Aún así sigo creyendo que es un error Es que no pueden hacerte esto ¿Has vuelto a hablar con tu jefe? Hija, como si le parte un rayo En cualquier caso En cuanto vea lo tranquilo que es esto Querrá irse y tú recuperarás tu puesto ¿Y quién dice que quiero recuperar mi antiguo puesto? Tengo menos trabajo y más tiempo libre ¿Desde cuándo quieres tener tiempo libre? ¿Qué planes tienes? Oye, que tengo un montón de aficiones a las que no me he podido dedicar Por falta de tiempo Navegar, pescar Claro Jugar al polo Jugar al tenis Escribir un libro Trabajar en mi carrera musical Buenos días Un día maravilloso Sí, estupendo ¿Tú no eres de por aquí? No Soy de Estocolmo ¿Eres uno de ellos? No, espera Tú eres el invitado de Agnes El que la ayuda con el molino Está muy bien informada La nueva jefa de policía también vive aquí ¿Es amiga tuya? ¿Tengo pinta de relacionarme con policías? No es una poli cualquiera Es la jefa Por supuesto que sí Escuche ¿Conoce al dueño de esa casa? El dueño nunca está aquí Suele venir su hijo, Adrian Un chico guapo y educado Me alegro mucho cuando viene por aquí con sus amigos No tienen que trabajar y se lo pasan muy bien El dinero no es ningún problema El año pasado llevaron un coche al desguace Que estaba valorado en un millón de coronas ¿Te lo puedes imaginar? ¿Qué es lo que pasó? Uy, ni idea ¿Hubo algún herido? Yo creo que no Estuvieron sin venir algún tiempo Aunque pasaron aquí la noche vieja Organizaron una gran fiesta con fuegos artificiales y todo Fue muy bonito Con tanta purpurina Ya ve Todo tranquilo ¿Qué? Es que esto aquí es así Siempre ¡Eh, Lisa! ¿Qué pasa aquí? Pero, ¿qué es Lisa? Siempre va corriendo ¿Me explica de qué va este jueguecito? Hola Buenos días, Lily Helberg ¿Ya estás trabajando? Hola, jefe Hola, Malte ¿Has dormido bien? Sí Gracias Oiga Mire, aquí las cosas no funcionan así No pueden llegar y... ¿Quieres cenar conmigo esta noche? Yo cocino No sé si voy a tener tiempo No todo es trabajar Hay que alimentarse A las siete y media en mi casa Hasta luego Adiós Esto no es lo que cree ¿Y qué es lo que yo creo? Hola, Germán, ¿verdad? Lisa Hola, soy la comisaria Helberg Hola ¿Sabes que aquí está prohibido aparcar? No lo entiendo La señal está ahí Lisa Es la nueva jefa de policía Viene de Estocolmo Ah, sé que es usted Lo siento mucho Le aseguro que no volverá a pasar Que tenga un buen día ¿Quieres llevarte la señal a casa? Hola Señorita Helberg Thomas Ollup Jefe de policía Bienvenida Gracias Muchas gracias La autoridad siempre encuentra el sitio en el que debe estar No es mía Este Aristóteles, en realidad Sí Es algo más incómodo que Estocolmo Pero hay menos que hacer Sí, conozco vuestras estadísticas Diez años sin actividad criminal Algún robo de bicis y entraron en una casa el año pasado Y fue Nils en persona Se olvidó las llaves y rompió la ventana del baño Como eran las tres de la mañana Greta no lo reconoció ¿Te acuerdas? Ya, estamos prácticamente en el paraíso Eso es, el paraíso El paraíso, sí Paraíso Sí, vale Sé que no me esperabais con los brazos abiertos Pero deseo que podamos trabajar bien juntos Hola Hola Jefe Disculpe la molestia Estamos en una reunión de equipo Vale ¿Comes carne? Mal te molestas Por nosotros no os preocupéis Entonces, ¿carne sí o carne no? Me gusta todo Vete a tomar algo Sí, me voy Jefe Deje que ella le dé su merecido a los criminales Sí, ya lo hemos aclarado No soy vegetariana Mi número de zapatos y mi color preferido otro día ¿Podemos empezar a trabajar? Comisaría de Morholm Comisaria Helberg Al habla ¿Qué? No queremos una máquina de café nueva Tampoco necesitamos una licuadora A ver, estás llamando a la policía de Morholm No necesitamos nada Sí Hans Lamer ¿Qué puedo hacer por usted? Adrián Sí, claro, enseguida ¿Lo de siempre? Tranquilo Tendrás la nevera llena cuando llegues Oye, Malte Lo siento No te quiero presionar Pero tengo que cerrar una hora Oh, no Ya lo tengo todo Tengo que irme Gracias Gracias El de los recados está enfermo Y tengo que hacer las entregas yo mismo Si se te olvida algo, vente luego Que abriré No pasa nada ¿Quieres que te ayude? Sería estupendo ¿Qué casa más moderna? ¿De quién es? Hace diez años la compró la embajada húngara Como casa de invitados Sobre todo la usa el hijo del embajador Adrián Baratti Siempre viene con sus amigos Son todos hijos de diplomáticos Dicen que hacen muchas fiestas Ni te lo imaginas Además hay toda clase de bebidas alcohólicas Y se rumorea que hacen carreras de coches ilegales ¿Y no te molesta? Vive y deja vivir ¿Por qué te interesa tanto? Ni siquiera eres de aquí Cierto Era pura curiosidad Nunca he conocido a ningún diplomático A mí me da igual Yo solo les traigo la compra No me lo puedo creer Hola Lilithy, ¿estás aquí? Mamá Lo que me temía El asado está seco Mamá Hola Tenía tantas ganas de verte ¿Qué haces tú aquí? Que te parece hacerte la vida más fácil el primer día en otro lugar Qué ideal La nueva jefa de policía con su mamá Ya lo sé Tienes toda la razón Pero los primeros días en un sitio nuevo Con un trabajo nuevo ¿No te apetece tener a alguien que te cuide? Te he organizado todas las cosas Y te he llenado la carrera Eres incorregible ¿Pero te alegra que haya venido? Sí Claro que me alegra que hayas venido Qué bien Vamos, la cena está preparada Pero antes, tengo que ir a ver al vecino un segundo ¿Vale? ¿Malte? ¡Malte! ¡Malte! Dime cómo te ha ido el primer día Bastante bien Si de mí dependiera, mi primer puesto habría sido en Estocolmo O al menos en Goteburgo Y en vez de eso me mandan aquí a Holland Bueno, pero este sitio también es bonito, sin crímenes y sin nada Para jubilados, tal vez, para familias, para niños, pero no para mí, mamá Me voy a aburrir como una hosta Ya he llegado Me voy enseguida ¡Malte! ¡Lily! ¿No dijiste que íbamos a cenar a las siete y media? Perdóname, voy un poco retrasado Lo siento ¿Me das una hora? Muy tarde Acabo de cenar Un asado delicioso con una salsa de escándalo Ya está bien, estoy hambriento Hola Soy la madre de Lily Hola ¿Quieres entrar a cenar con nosotras? No, no puede Bueno, la verdad es que no me importaría Ven aquí Mi madre solo quería ser educada, pero ha venido a decirme una cosa importante Entiendo Oye, no quiero molestaros Vale Que pases buena tarde Sí, y vosotras, buenas tardes Adiós Adiós Qué simpático Lástima que no se pueda quedar a cenar ¿Algún problema? No ¿Qué pasa? Pues nada Estoy molesta por el traslado Y él es un poco impulsivo para mí ¿Qué hay de postre? Vamos Hola Ahora mismo no puedo coger el teléfono Prometo llamarte cuanto antes Toma Por si necesitas más tiempo para revisar los archivos El 14 de octubre de 2012 robaron un cerdo en casa de los Larsson Fue un grupo de excursionistas que tuvo la idea de hacer barbacoa Y pasa poco más mamá Oh, espera, dos niños hundieron un patín acuático Mañana será otro día Es muy injusto He sido la primera de mi promoción Estoy especializada en economía y en corrupción Y me han traído a este sitio Pero a lo mejor aquí, hija, haces algo interesante No me lo puedo creer Mamá, me van a dejar aquí tirada Parece un sitio encantador Para venir de vacaciones ¿O no? ¿Va todo bien? Claro Mucha gente estaría encantada de trabajar donde otros vienen de vacaciones Mamá ¿De verdad que Jenner no ha podido venir? Un par de días, madre e hija, también están bien, ¿no? Claro, sí Me alegra que hayas venido ¿Qué pasa? No pasa nada ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Persiguiendo a un criminal? Muy gracioso ¿Y tú? ¿Tu cita te ha dejado plantado? Hola 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 Se llama Margarita y estoy colado por ella hasta los huesos ¿Qué? Ya, sé lo que piensas ¿Que me apetece comerme nada? No, te pregunta si soy un cazador furtivo Tonterías No todos somos criminales Y Peter menos Todos los humanos tienen predisposición a mentir Además, tú no vas a estar aquí mucho tiempo Suficiente para que veas que no todos son malos ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer el resto de la tarde? No sé lo que vas a hacer tú, yo me voy a casa Oh, entonces tenemos el mismo plan ¡Adiós! ¡Eh! ¿Solo has venido de vacaciones? ¿No es suficiente? Cuando no estás en el molino de Agnes Estás yendo de acá para allá Y no haces más que estropear nuestras citas Lo siento mucho No había visto qué hora era ¿Y por qué no te creo? ¿Por qué no? ¿Te parezco misterioso? ¿Quieres un cumplido? En realidad no me pareces el típico turista Dime ¿Qué haces aquí? He estado teniendo mucho estrés Quería relajarme y despejar la cabeza ¿Por qué despejarte la cabeza? ¿De una mujer? ¿Te preocupa que tenga novia? ¿La tienes? ¿La tienes? ¿Quiénes son esos? ¿Los chicos de aquí? ¿De camino a la disco? No Llevan matrículas diplomáticas ¿Qué? Ya he tomado las matrículas A ver a nombre de quiénes están ¿Para qué? Solo quiero saber quiénes conducen por mi isla ¿Esta es tu isla? Claro que es mi isla Soy responsable de todo lo que pasa aquí ¿Por qué estás callado? Estás muy mona de jefa de policía No estoy mona No, te lo tomas muy en serio Está bien ¿Pero? Escucha ¿Qué? No oigo nada Exacto No se oye nada Todo está tranquilo y en calma Te puedes relajar Malte, estoy muy relajada Completamente relajada Hasta luego Estoy muy relajada Completamente relajada No se oye nada Buenos días, jefa ¿Qué tal? Mi madre está durmiendo Vale Un café Hola Buenos días Gracias De nada ¿Y qué? ¿Has soñado conmigo? No seas presumido, ¿eh? Los sueños de la primera noche suelen hacerse realidad Tu café está bueno Mejor que el de mi madre Gracias Pero no te emociones ¿Tu madre qué hace aquí? Lo que hacen las madres Ver que yo estoy bien ¿A ti te molesta? Me crió sola Siempre hemos estado unidas Ella solo me quiere ayudar a instalarme ¿Y se va a quedar aquí? No Aunque no está pasando un buen momento No, su vida está en Estocolmo Entonces tengo la esperanza de que vuelvas a estar sola Tendrás que tener paciencia No se queda menos de cuatro semanas La paciencia no es uno de mis fuertes Ya Bueno Me voy Mi turno empieza en media hora Gracias por el café De nada Oye ¿Te apetece que hagamos algo luego? Podría enseñarte la zona ¿Y no tienes miedo de que te detenga por saltarte un semáforo? Tranquila Si encuentro aquí un semáforo en rojo me entregaré Vale De acuerdo Hasta luego Hasta luego Hola Adelante Mejor otro día Solo quería presentarme Soy Lily Helbert Tu padre me enseñó la casa Eres tú Sí Bienvenida a Ol Gracias ¿Has encontrado bien la casa? ¿Te gusta? Sí Mucho ¿Puedo? Sí ¿Es un Carlson? ¿Auténtico? Por supuesto Pero no es mío La semana que viene se lo enseñaré a un comprador en Estocolmo ¿Te interesa el arte? Bueno Mi madre es la experta Hizo historia del arte Y ha trabajado en museos y en galerías Me he criado rodeada de arte Que tengas un buen día Igualmente Gracias Ah Lily Si mi padre es un poco duro No se lo tengas en cuenta Está herido en su orgullo Pero Tiene claro que no has tenido nada que ver con que le hayan degradado ¿Qué pasa aquí? Comisaria Hellberg He pillado a esta clienta robando Se viene a comisaría Venga por favor No tiene sentido Leóni no es una ladrona Es Buenos días jefa Leóni Qué bien que hayas venido a visitarnos He pillado a esta señora robando en el supermercado Y como no lleva identificación Es Leóni Una destacada ciudadana Apuesto a que se ha llevado las cosas por accidente ¿A qué ha sido así? ¿Verdad que no quería robar nada? Claro que no ¿Lo ves? Puedes irte a cariño mío Que tengas un buen día Gracias Escucha, no lo entiendo No podemos dejar escapar a los ladrones Ella no es ladrona, jefa Yo... ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué día más bonito! Toma Son de salva Me las ha dado porque le he ayudado a enviar la carta a la compañía de seguros Por el árbol que le cayó en el tejado ¿Y por eso te regala manzanas? Sí, siempre lo hace Además tiene las mejores de la zona Hannah Berman Los jueves nos trae pastelitos ¡Qué bien! Esto debe parar de inmediato ¿Qué? ¿Es que no veis que pueden acusarnos de corrupción policial? No podéis inventaros vuestras propias leyes No, tengo que irme Camino a San Vic Un coche se ha metido en una zanja O esas cosas corresponden a la jefa ¡Listo! Dos mil cincuenta coronas, Adrián Bien, gracias, Peter Y para esta tarde me gustaría encargarte dos piernas de venado Esta tarde las traigo Genial, hasta luego Veo que tienes mucha hambre ¿Ya está la nevera vacía? ¿Cómo sabes lo que hay? Le eché una mano a Hans con el reparto Soy malte Adrián ¡Qué detalle! ¿Qué es eso? ¿La papina? No, lo hice encantado Pues ya que estás ¿Te importaría traerme a casa las dos piernas que acabo de encargar? Claro, iré Solo si aceptas la propina Esta tarde, ¿no? Sí, ya sabes la dirección Muchas gracias Siempre ha sido muy generoso Y siempre se quedaba con las chicas más guapas Hijo de diplomático tenía que ser ¿Y las chicas son siempre las mismas? No lo sé Dejé de contar cuando se me acabaron los dedos de las manos Hola Hola ¿Has detenido a mucha gente? Sí Siete están bajo custodia y tengo a otro en la cárcel Oh Ya sé a quién pertenece ese coche Adrián Baratti, hijo del embajador húngaro Hace carreras ilegales y destrozó el coche de su padre en un accidente Siniestro total ¿El de las revistas de cotilleos? Tengo que estar informado de las cosas que os gustan ¿Tú no tienes prejuicios? No Veo las cosas como son ¿Y cómo son? Bastante bonitas Bastante Veintidós Treinta Hola, cariño mío Aquí te traigo los huevos Gracias Agradezco que compartas tu botín No empieces tú también Sí Los huevos regalo de Per Ni los he robado ni me he dejado sobornar No pasa nada ¿Por qué estás tan enfadado? No lo estoy ¿Por qué no guardas ese calzón? ¿Crees que va a entrar alguien a robar? No me lo puedo creer Escucha Vale una verdadera fortuna Si no lo tienes bien guardado y lo roban El seguro no pagará No te reconozco Tú siempre has confiado en la bondad de la gente Sí, vale Lo descolgaré y lo guardaré Para que esté completamente seguro Gracias ¿Contento? Mucho Buenos días Hola ¿Quiere echar un vistazo o busca algo concreto? Eh, mi hija Lily me ha dicho que aquí tienes un Carlson Me gustaría verlo Yo me voy Te veo luego Sí, luego Que tengas un buen día ¿Y usted, señor? Luth Me llamo Luth Herman Luth Tendrá que disculpar a mi padre A veces es un poco raro Así que es el famoso señor Luth ¿Famoso? Sí, sus estadísticas criminales son legendarias ¿Qué hace usted ahí? ¿Tiene licencia de caza? Claro que la tengo ¿Puedo saber quién lo pregunta? La policía Yo soy policía ¿Quiere enseñarme la licencia? Es policía Pues... No la llevo encima si vengo por aquí Ya Lleve la mañana a comisaría Está entonces ni un disparo Ah, estás aquí Ah ¿Qué tal? Hola Hola Me alegro de verte Ah, aquí está el paquete Sí, es este Sí Muy bien Gracias A ti A Dios Espera, tómate algo con nosotros Malte ¿Qué haces tú aquí? Me alegro de verte ¿Os conocéis? Yo no diría que nos conocemos Pero nos hemos visto en Estocolmo dos o tres veces Sobre todo por la noche Sí, pero de eso hace mucho ¿Debería estar celoso? Tonterías Claro que no Pues qué alivio ¿Se te da bien conducir? Tengo que irle Si te apetece la acción Vente mañana a mediodía a la cantera Nadie se ha enfrentado a mí hasta ahora No creo que vaya a tener tiempo No sé Si sabes Que está muy ocupado Es arquitecto ¿Y por qué haces de chico de los recados? Tenía curiosidad por conocerte Sí Tu plan es interesante Y así no me aburro Entonces te puedo ayudar ¿Vendrás mañana? Sí ¿Pero a qué clase de acción te refieres? ¿No lo vas a contar? Te sorprenderá Lo veré mañana Sí Bueno, tenemos que prepararnos Sí, yo también me voy Hasta luego ¿Pero tómate algo? No, tengo que irme Muchas gracias Vale, mañana a las tres, ¿eh? ¡Mañana a las tres! Oh, perdona No sabía que aún estabas trabajando No quería molestar No, no, espere ¿Puede venir un momento? Mire, quiero que vea esto Son las estadísticas criminales de sitios como Morholm Impresionante, ¿verdad? No lo sé ¿Qué te parece tan impresionante? En los últimos diez años Pocos sitios tienen un índice de criminalidad tan bajo como Morholm ¿Por qué es eso? Muestras un interés enorme por nuestros casos antiguos ¿Qué buscas? Igual puedo ayudarte Mire, no estoy aquí para atacarlo Quiero entenderlo Hemos tenido suerte, tal vez Siempre hemos sido un pueblo tranquilo Hoy he conocido al carnicero Ah, Peter ¿Tiene licencia de caza? Claro No la llevaba encima ¿Se la has pedido? Ah, sí, claro Se la has pedido Pero no era necesario Pondría la mano en el fuego por Peter Buena tarde Desde luego Tendrías que haberme avisado De que estabas aquí ¿Qué quieres? Hola, Nina Me alegro de verte ¿Quieres sentarte? No Así que soy arquitecto, ¿eh? Claro, no podía decirle a Adrián Que trabajas para el Ministerio del Interior Si se entera de lo que hace, se marchará ¿Por qué? ¿Tiene algo que ocultar? No, pero ha tenido malas experiencias con la autoridad Él se siente vigilado ¿Y por eso reniegas de tu hermano? Vale, quizá no ha sido buena idea Es que no le he hablado de ti He debido improvisar Si dejases de comportarte como un acosador Estaría muy bien Un colega me ha dicho que iba a investigar a tu amiguito He venido porque quería hacerme una idea propia Algo innecesario Adrián no es un criminal La gente está celosa de él Porque es guapo y tiene una vida fácil Creo que es un tipo estupendo Pero me preocupas A ver, Malte Es mi vida, ¿vale? Soy mayorcita No tienes que decirme nada No puedo soportar que me trates como una niña Pues deja de comportarte como si lo fueras ¡Eh! Oye Desde que conociste a ese idiota Has dejado los estudios Y te pasas el día con ellos ¿Eh? No creo que me veas nada raro Un poco Bueno, solo tienes que decirme Compada Cuando vea que todo está bien, me diré Antes no Malte No quiero que vuelvas por la casa Amo a Adrián Y tú no podrás separarnos Buenas noches, Lilithy Buenas noches Malte Sueña cosas bonitas, ¿eh? Hola, jefe Aquí Sommerfeld ¿Cómo? No, 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 no La casa está bien Solo quería preguntarle Si tendrá tiempo de ir a la cantera Muy bien No No quiero No le defraudaré Bien, hasta luego No te has rajado Muy bien Y ni decía que no te atreverías Como los llorones de ahí ¿Qué? ¿Listo para la emoción de tu vida? Pero aún no sé qué vamos a hacer Sí No tendrías que haber venido Oye, pero ¿qué os pasa? Será divertido Tú coge el rojo Y ni será tu copiloto Nina vendrá conmigo ¿Qué? ¿Tengo que ir con él? Si no lo conozco de nada No sé si es un principiante Tonterías No tiene esa pinta Hablaremos después Vamos con las reglas Son muy fáciles Empezamos en cuanto nos den la señal Yo me pondré a un lado Tú al otro Y entonces aceleraremos pisando a fondo ¿Y qué sentido tiene eso? El que antes se retire Pierde Y cuidado con saltar del coche Así que no frenes demasiado Porque podrías perder el control Nina ¿A qué viene esa cara de horror? No lo sabes Pero te va a encantar Prometido Es una locura Por la adrenalina Arriesgas la vida de otros Si reaccionas a tiempo No te pasará nada Dime ¿Por esto el año pasado Tuviste el accidente? Sí Destrocé el Bentley nuevo de mi padre Son cosas que pasan Pero oye Sigo vivo Vamos ¿Estás loco? ¿Y si nos pillan? No pasará nada Todos tenemos pasaporte diplomático Buenas tardes Hola jefe Me alegro de verlo Sí Estamos todos muy contentos Señor Baratti Hay rumores de que Está organizando carreras ilegales Pero me alegro mucho De que no se hayan confirmado De otro modo Alguien podría declararlo Persona non grata En todo este lugar Sería una pena Porque esto Es mucho más bonito Que Hungría Venimos a disfrutar De este paisaje maravilloso No hacemos nada más De acuerdo ¿Usted piensa igual Señor Sommerfeld? Sí, eso es El paisaje y nosotros No pasa nada más Bien Que tengan un buen día Gracias por no verme delatado Aunque mejor lo dejamos por ahí ¿Te apetece ir mañana a millate? No lo sé Oh claro Igual te mareas ¿Iras? Déjalo en paz Tú quieres hacer feliz siempre a todo el mundo Pero no todos quieren serlo Mira ¿Sabes qué? Mañana iré con vosotros Genial Bueno Chao 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 Hola ¿Qué hay Lily? ¿Estás bien? Sí Bien Gracias ¿Y usted? ¿También quieres acompañarme a mi casa? Mira, esa es mi bici y se me había olvidado Hola, Leone Voy a cogerte un par de cosas del carrito Pesan demasiado para ti Escúchame, ahora tengo que hacer unos recados ¿Nos tomamos la limonada otro día? Pues claro, sin problema Eres una buena niña, Lily Aunque un poco seria Ven, voy a ayudarte Bien Un, dos, tres Buen viaje, Leone Gracias ¿A dónde vas? A Egon A la papelería Y no tiene nada que ver contigo No, pero podría registrarte Sí, podrías Sí, podría Hola, Lily Hola Voy a casa de mi padre El miércoles toca su pastel favorito Oh, ha ido a devolver lo que ha robado Leone Seguro que te parece que somos todos muy raros ¿Raros? Me parece que estáis locos ¿Qué va? Solo hacemos un par de cosas a nuestra manera Y en contra de la ley Robar no es una tontería Vamos, Leone no sabe lo que hace La cuidamos entre todos No hace daño a nadie Sería horrible que la encerrasen lejos de todo lo que conoces Solo por meter la pata de vez en cuando No siempre ha sido así, ¿sabes? Era la maestra de nuestra escuela Una noche hubo un cortocircuito en su casa Y se produjo un incendio Leone estaba en casa de sus padres Y fue corriendo para salvar a su marido y a su hija Era demasiado tarde Desde entonces no ha vuelto a ser la misma Vive en otra realidad En un psiquiátrico no sobreviviría Por eso la cuidamos nosotros Es lo mejor ¿Y tu padre siempre la vigila? ¿Mi padre? Todo esto fue idea suya Adiós, Lily Adiós Adiós Hola, tú Hola, tú Hoy te he visto en la casa de Adrián Baratti Creía que no lo conocías ¿Y no lo conozco? Peter me pidió que le llevara un paquete Haces recados para Peter Reparas el molino para Agnes ¿Cuál es tu apodo, Madre Teresa? Solo reparo el molino Para que siempre que no esté Pienses en mí Para que cuando te sientes aquí Puedas contemplar la obra de arte Que he creado con mis fuertes manos ¿Lo haces por eso? Luego me llamas y me dices Lo bien que te sientes cuando piensas en mí ¿Te gustaría que fuera así? Mucho ¿Vamos por ahí mañana? Es que mañana no puedo Qué pena Igual te doy miedo Cuando pienso en ti me tiemblan las rodillas ¿Y en qué piensas? Bueno, me imagino... Cuidado con lo que vas a decir ¿Puedo enseñártelo? ¿Tan difícil es de explicar? Un poco Cierra los ojos No sé si fiarme de ti ¿Puedes dejar de ser policía por un momento? Ya basta Yo tengo que hacer cosas y tú también Pueden esperar Las mías no Puedo revisar los informes Qué importante Sí, muy importante Por favor, para ¿No te gusta? No ¿No? ¿Estás segura? Sí ¿Muy segura? Sí Oye, mira, de verdad Tienes que irte Bueno, ya me voy Hasta luego Hasta luego Hola No me he podido resistir Tengo que volver a ver el Carlson Ah, siguiendo el consejo de mi padre Lo he guardado en la caja fuerte Un segundo Envidio a la persona que lo pueda comprar Mi apartamento sería un sitio bonito para esta obra de arte La verdad es que tengo que respetar el precio que por él pide el dueño Diez millones de coronas Eso está muy por encima de mis posibilidades ¿Qué tienes ahí? ¿Húngaro? Sí ¿De la escuela Nagimbania? Es posible que el pintor fuera alumno de Holosí Es muy bonito Hola, cariño Hola, papá Señora Helberg, hola Qué alegría Hola El mundo es un pañuelo No sé cuánto tiempo se va a quedar por aquí Pero siempre recibimos obras interesantes En principio un par de días He venido a echar una mano a mi hija Lily Seguro que está encantada De momento todavía no me ha echado Gracias a Dios Sí, lo siento mucho, pero tengo que echaros a los dos Me voy al banco y a ver a un coleccionista ¿Querías algo, papá? Sí No, bueno, sí Quería darte las gracias por la tarta Mi hija es una excelente repostera, ¿sabe? No es para tanto Claro que sí Es un amor Gracias, gracias A su hija le gusta investigar casos antiguos Así que no tendrá tiempo de salir con usted esta tarde Tengo mucho que leer Bueno, si le apetece Si se decide, hay dos restaurantes y uno de ellos es muy bueno ¿Y a qué esperamos? Me muero de hambre Siento no haber sido más amable Venga cuando quiera, ¿de acuerdo? Abre Por favor ¿Hola? Hola ¿Estás sola? Sí ¿Quieres compañía? En realidad quería irme a la cama Ah ¿Puedo contarte un cuento? ¿Te parece que dejo entrar a extraños en mi habitación? No Me preocupa que no entre ningún hombre extraño en tu habitación ¿Puedo pasar? Ni hablar Oh, entendido ¿Pero me vas a dar un besito de buenas noches? Como excepción Solo uno O vendrás cada día Prometido ¡Ay, madre! ¿Sabes que no podemos plantearnos nada serio? ¿Por qué no? Porque estás en Estocolmo Y yo aquí Bueno, quién sabe Casi no te conozco Se puede arreglar ¿Qué quieres saber? Todo ¿Esperas a alguien? No ¿Y tú? Es Lou Y mi madre Parece que no somos los únicos que se lo han pasado bien Malte, lo siento mucho, pero tienes que irme ¿Qué? ¿Dónde está tu habitación? Malte, mientras mi madre esté aquí Pero ella está con Lou Por favor Bueno Gracias por la noche preciosa Ha sido un placer que hayas compartido tu tiempo conmigo Lo he hecho encantada Bueno, debo entrar en casa ¿Te importaría Que nos volviéramos a ver? Creía que no me lo ibas a preguntar Esto es un poco desentrenado Lo estás haciendo muy bien, Germán ¿Quién era ese? ¿Aún estás despierta? Sí Alguien me ha despertado He ido a la galería de Agnes Quería volver a ver el calzo ¿Has estado hasta ahora viendo un cuadro? Bueno, tampoco es que me lo pueda permitir Luego hemos ido a comer algo ¿Hemos? La cena ha sido maravillosa ¿Qué has hecho esta tarde? Trabajar Dime, mamá ¿Cuándo vas a volver a casa? ¿Gener no te echa de menos? Puede ser Pero eso no importa ¿Por qué? Está con otra desde hace más de un año ¿Qué? Imagínate Me mandó un mensaje Que en realidad era para ella Cuando lo leí me enfadé muchísimo ¿Y...? ¿Qué vas a hacer? Divorciarme Me voy a la cama Buenas noches Igual, mamá ¿Qué vas a hacer? Hola Este salami está hecho con la receta de mi bisabuelo Tienes que probarlo Y tu madre también Eres muy amable, pero no puedo aceptarlo Y ve con la licencia de caza a comisaría ¿La licencia de caza? Sí, lo siento mucho Se me ha olvidado por completo Pues llévala mañana, por favor ¿Mañana es sábado? Sí, pero a las nueve estaré allí Vale Sí, hasta luego Olof, no te enfades No, en media hora estaré ahí contigo Seguramente a un excursionista se le habrá olvidado cerrar la puerta Y si las han robado, te prometo que las encontraremos Sí, hasta ahora Tengo algo que deciros Si no fuera porque estamos en Morholm Yo diría que acabo de ser víctima de un intento de soborno Sí Peter me quería regalar un salami Porque creía que así olvidaría lo de la licencia de caza Caballeros, las cosas no son así ¿Que no son así? ¿Y lo has aceptado? No, claro que no Y en el futuro vosotros también deberíais rechazar regalos de la gente Ya, pero... Es que Eva se enfada cuando no... He dicho que nada de regalos Madre mía, no os podéis dejar untar así Y no lo hacemos La gente nos quiere Sí, los regalos son privados y no tienen nada que ver con la policía Sí, eso Desde ahora no los vais a aceptar Como quieras Ya le explicaré yo a la gente por qué lo hacemos Supongo que vuestros amigos lo entenderán ¿Sí? Tengo que irme Vale Espero que me comprendáis Sí, y... Tú a nosotros Comisaría de Morholm, comisaria Helbert Sí, Olaf Va de camino Él se ocupará de las avestruces Adiós ¿Qué? Me lo he comprado Malte Hola Hola ¿Qué haces aquí? Voy a navegar ¿Y vas a ir tú solo? Ahí viene mi barco Ajá Vale, pásalo bien con tus amigos No son mis amigos Tengo una hermana, Nina Está saliendo con Adrián ¡Hola! Sí Me preocupo mucho por ella ¿Cuántos años tiene? Los suficientes ¿Y qué va a suceder cuando te vea aparecer de repente? Pues no le va a hacer mucha gracia ¿Sabes qué? Me han entrado muchas ganas de ir a navegar ¿Habrá sitio para mí? ¿Por qué no? Voy a preguntarle a Adrián Bien Espera Adrián no sabe que soy su hermano Una misión secreta, ¿eh? Vale ¡Hola! ¡Hola! Ya veo que estás con una amiga ¿Quiere venir? Si no te importa No, sin problema Yo encantado Perfecto Es Lily Soy Adrián Venga Subid a bordo Que nos vamos Hoy hace un día precioso ¿Cómo estás, Pat? Bien ¿Por qué lo preguntas? He oído que te has encontrado con mi nueva jefa Quiere que le enseñe la licencia de caza Es muy testaruda ¿Por qué no le has dicho que la has perdido y ya está? Porque no la tengo ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo se la tienes que enseñar? Por la mañana Mañana por la mañana Mañana es sábado Ha dicho que estaría en la comisaría Germán Necesito el dinero Yo me encargo Soy Germán Solo quería decirte que anoche lo pasé muy bien Malte ¿Qué? Ven para acá Ahora Anda Llévalo Hola ¿Qué? ¿Todo bien? Todo Gracias Malte, eres ridículo ¿Estás jugando a detective privado o qué? No me puedo creer que estés con ese tipejo Es mi vida Que ayer tu querido Adrián quería poner en peligro Eso no lo sabes, no tienes ni idea Pues eso es lo que parecía Ya sé cuidarme yo solita, Malte Vale, puede ser ¿Te gusta esto? Pero todos tienen pasaporte diplomático Tú no, si pasa algo ellos se librarán Ya he hablado con él y me ha prometido no hacer más carreras Gracias Hola Hola, ven aquí ¿Sabes lo que estás haciendo? Vaya par de tortolitos ¿Cuánto hace que os conocéis? Un tiempo ¿Y tú? ¿También eres arquitecto? ¿Trabajas con Malte? No Es policía Este encanto es la jefa de policía de Morholm Gente, llevamos una jefe de policía a bordo Oh, casi lo olvido No nos puedes hacer nada Está buenísimo Pruébalo Es del tío Borat Qué bien Era una hierba de primera Seguro que los peces se pillan un colocón ¿Eres arquitecto? No Debe de haberse confundido Al verme trabajando en el molino de Agnes Una cosa Sobre la historia de tu hermana Me dio la sensación de que no quería que la ayudases Sí, quizá Pero me siento responsable Siempre he sido como un padre para ella ¿Y qué le pasó a tu padre? Murió en un accidente de coche cuando Nina tenía dos años Lo siento mucho Pero Malte, tu hermana ya no es una niña Sí, tienes razón Pero yo... ¿Qué vas a hacer? Tu hermana es adulta Puede elegir a sus amigos Déjala en paz No es tan fácil Buenas noches, Malte ¿No vienes a mi casa? Estoy cansada Me voy a dormir Adiós Buenas noches Hola Hola, cariño ¿Has tenido un buen día? La verdad es que sí ¿Y tú? Yo me he puesto cómoda He leído He visto un poco la tele Dime, ¿cómo van las cosas con Malte? Bueno, es muy simpático ¿Pero? No las tengo todas conmigo Y los hijos de los diplomáticos parecen sospechosos ¿Qué tienes en su contra? Me resultan muy arrogantes Se comportan como si el mundo fuera suyo Igual que Lund Se pasan la ley por el forro No los puedes comparar con Lund Hermann se preocupa por sus ciudadanos Les tiene mucho cariño Hermann Sí, sí Buenas noches Buenas noches Uta, me alegro de que me llames Te alegras Gener Quiero el divorcio Se acabó Pero no puedes decirme algo así por teléfono Tenemos que vernos, tenemos que hablar Uta, por favor, ten corazón Uta 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 ¡Ay, madre! Buenos días Buenos días No esperaba verte aquí un sábado Sí El deber Por cierto, ha venido Peter ¿Qué? ¿Ya ha venido? Sí, tenía prisa Tenía que desayunar con su familia Quería enseñarte su licencia de caza Pero como no estabas aquí Me la ha enseñado a mí Dime, ¿me has tomado por imbécil? Peter cazó en Hammershaw fuera de temporada Y perdió la licencia durante un año Me han enviado su archivo por fax El año termina en agosto Lo de León, ni puedo entenderlo Pero lo de Peter No, lo siento Voy a tener que detenerlo Si leyeras un poco entre líneas Sabrías que la mujer de Peter le engañó Se fugó con el mecánico Se llevó todo el dinero Y Peter está muy apurado Porque tiene que pagar un crédito Y tiene una hija pequeña Hasta que vuelva a estar bien Le ayudamos como podemos ¿Eso lo justifica todo? La vida no sigue siempre las leyes Hola Hola ¿Todo bien? Sí, he salido a andar un poco ¿Y tú? ¿Estás bien? Sé que estás viendo a Lili Para Eres una policía estupenda, Lili Pero no deberías meterte en mi vida privada ¿De acuerdo? ¿Sabes, mamá? Las cosas ya son lo bastante complicadas Conozco a su hija y soy su jefa Y encima está saliendo con mi madre Que está casada Primero Estoy a punto de divorciarme Y segundo ¿Quién te ha dicho que me estoy viendo con Germán? Pero aún estás casada ¿Lun lo sabe? Tal vez deberías decírselo, mamá Todo a su debido tiempo Ven aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Malte Malte, ¿estás aquí? ¿Has encontrado lo que buscabas? ¿No necesitas una orden de registro? Perdóname Pero hubiera sido más fácil Si me hubieras contado la verdad Desde el principio, Malte Nelborg Creo que aquí todo el mundo me toma por tonta No digas bobadas ¡Claro que sí! Primero Luz Luego Adrián Y ahora tú Nadie te toma por tonta Y menos yo ¿Y por qué no me has contado que trabajas en el Ministerio del Interior? ¿Por qué utilizas un nombre falso? ¿Estás aquí por trabajo o qué? No, claro que no Ya te lo he dicho Lo siento mucho Tampoco me has preguntado a qué me dedico ¿Me has ocultado algo más? No Lo siento mucho, de verdad He sido un imbécil ¿Y tu hermana qué? ¿Tiene que ver con las obras de arte? ¿Qué? Estudiaba medicina Lo dejó el año pasado ¿Por? La he visto con Agnes Le estaba dando un cuadro No sé más ¿Quieres ir a bailar? ¿Qué? Hay una fiesta en casa de Adrián ¿Podríamos ir? No, no sé ¿O es que no sabes bailar? ¿O es que no te atreves a entrar sin protección policial a casa de Adrián? ¿Dónde voy a encontrar una pareja tan guapa? ¡Marte! Podrías tener más cuidado No te he visto, ¿vale? Siempre has bailado como un pato mareado ¿Por qué no me dejas en paz? Nina, tranquilízate ¡Nina! 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 ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Te gusta? Creo que deberías preocuparte por Nina El alcohol le sienta fatal Y ya sabe dónde está el baño Malte, de verdad, déjame en paz ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Pero qué quieres, Malte? Primero las carreras ilegales y ahora el cuadro ¿En qué estás pensando? ¿De qué estás hablando? Te han visto con Agnes recogiendo un cuadro Te lo ha contado tu amiguita policía, ¿verdad? La he visto irse con su estúpida bicicleta ¿Sabes qué, querido hermanito? Te equivocas y mucho El cuadro es de Adrián Es completamente legal No me creo nada de eso Ven a bailar, anda No, me duelen los pies Oye, ¿podrías enseñarme la casa? Claro, sin problema ¡Fiesta! ¿Ves fantasmas donde no los hay? Deja de espiarme, por favor Eres mi hermano y te quiero Pero cuando te pones en plan amante celoso No te reconozco, no sé quién eres ¿Sois hermanos? ¿Te sorprende? ¿Por qué no me lo habías contado? ¿Qué por qué? Porque me pone histérica Porque no quiere que estemos juntos Porque está celoso de la vida que tengo Y de que te quiera Nina, te has vuelto loca Eres policía Quiero poner una denuncia ¿Puedes tramitarla? ¡Hola, gente! ¡Fiesta! Malte Sé sincero conmigo ¿Hay algo más Que un hermano mayor Que se preocupa por su hermana? ¿Qué quieres decir? Tu hermana está agobiadísima Y puedo entender Que Nina luche con uñas y dientes Pero no puedes hacer esto Habla conmigo Sabes, pensaba que había algo entre nosotros Pero me tratas como a una extraña En fin, da igual Lily, tienes razón Tienes razón, hay más Un compañero me dijo que están investigando a Adrián Y hace un par de días Vi como montó una carrera ilegal Donde casi se juega la vida de mi hermana Te recuerdo que soy policía Si temías por la vida de tu hermana Deberías haber recurrido a mí la primera Sí, o la última ¿Qué? Pues que Nina es la única del grupo Que no tiene pasaporte diplomático Si pasaba algo, la policía la detendría Solo a ella Por eso quería que se alejase de ellos Pero he fracasado ¿De verdad crees que no tengo corazón? ¿Que solo veo las leyes? No Pero no quería contarte esto Y ponerte entre la espada y la pared Malte ¿Qué hay entre nosotros? Te lo voy a decir Fue un flechazo Desde la primera vez que te vi Pero no confíes en mí ¡Lily! ¡Mierda! Hola Me encanta el solsticio de verano Mira, fíjate La gente está encantada Ha sido maravilloso No recuerdo la última vez que comí tan bien Creo que Ole se ha estresado Porque le dije que como no cocinase bien Miraría si su local cumple con todos los permisos Lo ha cocinado tan bien en toda su vida Eres un amor Por favor, no lo digas muy alto Nunca pensé que me alegraría tanto De que Lily viniese a trabajar aquí Creo que el destino ha tenido una idea genial ¿Qué haces aquí? Hola, Uta Me alegro de verte ¿Vas a presentarme a este hombre? Es Genes Encantado Soy el marido de Uta ¿Y tú eres? Luz Encantado Buenas noches Muy oportuno, Genes Gracias ¿Qué querías que hiciera? No había manera de hablar contigo por teléfono No puedes negarte a hablar conmigo Oficialmente seguimos casados Oficialmente ¿Tú te oyes cuando hablas? Uta, huir no tiene ningún sentido ¿Dónde vives? Venga, vamos a buscar un sitio tranquilo donde poder hablar Yo no creo que tengamos nada que hablar Podrías haberte ahorrado el viaje ¿Creeis que ha sido fácil llegar hasta aquí? Sé lo que te he hecho Lo siento mucho ¿De verdad que lo sabes? Mira que lo dudo Adiós Una pena Podría haber acabado de otro modo ¿Dónde vas a pasar la noche? Esperaba que volviéramos a estar juntos Si quieres puedes dormir con Lily y conmigo Es un poco tarde para volver a Estocolmo Pero no vayas a pensar que me estoy ablandando Solo una noche Una noche ¿Qué haces aquí? Intentar volver a conquistar a tu madre ¿Y por eso estás durmiendo en mi sofá? Bueno, no es asunto mío Pero sabe mi madre que estás aquí ¿Qué piensas? ¿Que soy un acosador que ha entrado a escondidas? Me he invitado a ella ¿Y cuánto tiempo vas a quedarte? No te preocupes Cuando vuelvas ya no estaré aquí Vale Voy a arreglarme Tengo que ir a trabajar Tú como si estuvieras en tu casa Es decir Haz como si yo no estuviera Oye, ¿tienes bacon en casa? Me gusta desayunar huevos con bacon Hola, Lily Hola ¿Tienes un momento? Sí ¿Quieres hablar de mi padre, verdad? Los dos cuadros que te trajo Nina ayer Sí No sé si pertenecen A Adrian Baratí Sí No sé por qué no vino el mismo ¿Por qué lo preguntas? ¿Nina traía el poder para venderlos? Sí, he visto el poder y los certificados de propiedad Es todo legal ¿Y no te parece raro que Adrian no trajera los cuadros? Aquí, mira Es la web actualizada La prestigiosa colección Baratí Los dos cuadros provienen de ella Puede ser Estos garabatos no tienen ningún valor Papá los pediría para colgarlos en el baño Nina me preguntó si tenía alarma para el señor Baratí Era importante saberlo ¿Quiso ver la sala? Sí, claro Se lo enseñé todo y se quedó tranquila Como si alguien fuese a entrar a robar aquí Qué tontería ¿Me lo puedes enseñar? Sí, claro No entiendo qué ha podido pasar Sí, alguien ha cortado los cables ¿Y lo han vuelto a colocar todo otra vez? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Dónde está el Carlson? No soy experta en arte como mi madre Pero dudo que Carlson tuviera uno en blanco El cuadro no está ¿Cuál era su valor? No era mío, vendo a comisión El dueño estimó su valor en 10 millones de coronas Lo tenías asegurado, ¿verdad? Por supuesto que no ¿Para qué? En un lugar donde el índice de delincuencia es casi inexistente Creo que sé dónde buscar Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Malte, ¿tu hermana está contigo? Creo que no tengo buenas noticias Puedes ir a comisaría, te lo explicaré todo De acuerdo Mierda ¿Qué haces aún aquí? Uta, tienes todo el derecho a estar enfadada Pero el divorcio Nos queremos Te he hecho el desayuno Género, por favor ¿Sabes? Había pensado en que nos vayamos de aquí Y hagamos un viaje bonito Un viaje de reconciliación A Italia o a Madeira O donde tú quieras, tú eliges Nos queremos Me he dado cuenta de que No quiero vivir sin ti Mira, al principio me sentí fatal Estaba muy dolida Pero ahora Me siento libre Y mucho mejor que antes Y por eso no hay vuelta atrás ¿Entiendes? Tengo que irme A arreglar lo que liaste ayer Con tu aparición estelar Uta Uta, lo siento Pero no puede ser Sospechamos que una obra de arte Valorada en millones Ha sido robada Tiene que haber alguna manera De detener a los hijos De los diplomáticos Y registrar sus coches ¿Diplomáticos? ¿Qué? Sí Si ellos quieren De verdad me está Muchas gracias por su ayuda No pensarás que Nina Ha tenido algo que ver El fiscal confirma tu teoría No podemos parar el coche Y aún menos registrarlo Será la ruina de mi ¿Y si los perseguimos Hasta que se cansen? Un plan brillante, Thomas ¿Por qué no se me habrá ocurrido a mí? Puedo conseguir que Baratti saque el cuadro Sí, solo tengo que saber a dónde van Localizaré el móvil de Nina No, no llevará demasiado Además, solo hay un camino de salida de la isla Carl, ¿a qué hora sale el próximo barco? Escucha, el barco está estropeado No, no hagas nada hasta que llegue yo Hasta ahora Vamos ¿Qué estás tramando? ¿Confías en mí? Vamos ¿Thomas no viene? No, tiene que defender el fuerte ¿Por si roban un cerdito? Es broma Mamá, no nos entretengas Tenemos mucha prisa Uda, estoy de servicio No quiero molestaros Oye, estás casada No quiero meterme en tu relación Tendría que haberte hablado de él Pero lo nuestro está acabado Tienes que creerme, por favor Mamá, tenemos una emergencia Un momento Si eres libre de verdad Entonces yo también estoy disponible Luz, sube al coche de una vez Es una orden Yo ya no obedezco órdenes Pero tu hija tiene razón Tenemos que irnos Lily ¿Qué pasará si descubrimos que Nina está involucrada? No lo sé Pero no tardaremos en averiguarlo Estaba claro Mi querida jefa de policía Caballeros Qué alegría verlos ¿En qué puedo ayudarlos? Adrián, podemos hacer esto por las buenas o por las malas Devuélvenos el cuadro ¿Qué cuadro? El Carlson Mi hija lo tenía en depósito Es responsable y ya no está No podemos consentir que no aparezca Vale, voy a llamar a la embajada Para decir que me están reteniendo ilegalmente Van a pasar mucha vergüenza Malte, por favor, te estás pasando No conseguirás separarme de Adrián Nina, esto no va contigo Créeme Señor Baratti, el asunto es muy fácil Abra el maletero y enséñenos su contenido Sería la primera vez que un policía de pueblo revisa el equipaje de un diplomático Y en el caso de que encontrase algo, no lo podría utilizar contra mí Haré que se arrepienta de cada minuto que me retengan aquí Se lo aseguro Yo tendría cuidado con las amenazas, Adrián No me he presentado debidamente Me llamo Malte Nelborn Trabajo para el Ministerio del Interior Y te recuerdo que ha habido casos en los que Se ha acusado de delitos a miembros del cuerpo diplomático Y luego se les ha juzgado en su país ¿Sabes qué? Voy a enseñarte algo Empezamos cuando nos den la señal Yo me pondré a un lado Tú al otro Y entonces aceleramos pisando a fondo ¿Qué sentido tiene esto? Esto es lo que has grabado Bonito, ¿no? Bueno, tienes dos opciones Nos entregas el cuadro ¿No te de verdad es que no entiendes que no hay ningún cuadro? Adrián no es ningún ladrón Y te dejo ir Te quedas bajo vigilancia Y a la mínima iremos a por ti O O sigues adelante En dos días te declararán persona non grata en Suecia Se informará a tu país de origen Y tendrás que irte de aquí en 48 horas Dime ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vais a hacer vosotros? Cerrar los ojos Dejarme ir siempre y cuando os devuelva el cuadro ¿Y Nina? ¿Está involucrada? No ha tenido nada que ver Solo la he utilizado ¿Utilizado? Dijiste que me querías Una cosa no quita la otra, mi amor ¿Lo del alarma solo era un truco para robar el Carlson? ¿Y después has entrado para desconectar el sistema? Encanto, ¿lo ves? Por eso te quiero Eres deliciosamente inocente y aún así muy lista Adrián ¿Dónde está el cuadro? Vale ¡Carl! Ya puedes irte Y cuanto antes salgas de esta isla mejor Así que corre ¿Nina puede venir? Si ella quiere ¿De verdad crees que después de esto voy a ir contigo? Te lo has pasado bien ¿De verdad que quieres volver a tu aburrida vida? Sí Eso es lo que quiero Adrián, ¿nos vamos? Nos vamos Me muero de ganas de salir de aquí Eh Los otros dos Gracias Buen trabajo Debe de haber un virus en la isla Y creo que Que sea contagiar Lili Hablamos luego, ¿vale? Hola Hola Yo estoy lista Podemos irnos cuando quieras Vale Voy a darme una ducha rápida Vale Malte No sé qué decir De verdad Estaba Tan enamorada Que no vi cómo era Adrián en realidad Y cuando me pidió que preguntase por la alarma Pensé Que estaba preocupado por sus cuadros ¿Y no te pareció raro Que no fuera él mismo a vender los cuadros? Me dijo que eran parte de la colección Y que no tenía corazón para venderlos él mismo También tienes que darle las gracias a Lili Ella es muy estricta con las normas Y siguió las pistas para dar con el ladrón Pero primero quiero darte las gracias a ti Eres el mejor hermano del mundo Aunque estos últimos días Te hubiera mandado a la luna de una patada No te preocupes Voy a darme prisa Lili Quería asegurarme de que no te habías ido Vas a tener que detenerme Siento haber sido tan dura contigo Ahora entiendo por qué estabas tan preocupado por Nina Pero podrías Haber confiado un poquito más en mí Tengo toda la confianza del mundo en ti Dime Estás completamente seco, ¿no? Sí Ya no te hace falta la toalla Eres un poquito tan rico Ya no te hace falta el mundo en 2022 Estoy tan divertido Bien No te hace falta la toalla No te hace falta la gente Ya no te hace falta el día Vale Sí Comenta No te hace falta el día No. ¿Crees que van a volver? Bueno, cuando yo sea la jefa de policía de Estocolmo, Luz podrá recuperar su puesto. ¿Y hasta entonces? Hasta entonces aprenderemos a confiar el uno en el otro y viviremos felices. Me parece muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¡Gracias!